La cocina es un lugar que siempre debe asociarse a limpieza e higiene, por lo que el mal olor en la cocina, además de ser desagradable, no es bienvenido. Después de todo, los malos olores pueden ser signos de que algo está podrido o sucio por allí. En vista de esto, hemos seleccionado consejos prácticos para que elimine el mal olor y mantenga su cocina con un olor agradable. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video de hoy. ¿Ya está inscrito en nuestro canal? Si no está, le invito a suscribirse, hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y recibir nuestros videos todos los días. Existen varios consejos para eliminar el mal olor de la cocina. Con ingredientes asequibles y naturales, es posible eliminar los olores desagradables y dejar la cocina más limpia y libre de moscas. Para saber cuáles son estos consejos, siga viendo el video. Pero primero, dejen en los comentarios el nombre de la ciudad y país donde vive y también qué tipo de producto utiliza para perfumar su cocina. Ve ahora 4 pasos simples para eliminar el olor de la cocina y nunca más sufrir con este problema en casa. Limón con canela Para acabar con el hedor en la cocina e incluso en las otras habitaciones de la casa, después de preparar los alimentos con un aroma más fuerte de lo normal, el consejo es colocar limón y canela en una olla con agua y dejar hervir esta mezcla de 5 a 10 minutos. Vinagre blanco con agua Otro consejo es aprovechar el efecto neutralizante del vinagre blanco. Este simple ingrediente destermina varios tipos de olores en la cocina y también ayuda a purificar las otras habitaciones de la casa. Simplemente coloque en un recipiente medio vaso americano de vinagre blanco con dos vasos americanos de agua y déjenlo en un rincón de la cocina. Esto se puede hacer mientras se prepara la comida o después de completar la preparación de los alimentos. Bicarbonato de sodio con agua El bicarbonato de sodio es un ingrediente excelente para limpiar el fregadero, encimera, estufa y tabla de cortar, después de preparar alimentos como pescado, carne, pollo y frituras en general. Además de eliminar el olor desagradable en la cocina, la mezcla de bicarbonato de sodio tiene un efecto higienizador capaz de eliminar las bacterias y otros agentes peligrosos para la salud. Para hacer esta mezcla, simplemente ponga dos cucharadas de bicarbonato de sodio en una botella con atomizador y complete con agua. Agite y use la mezcla de limpieza en la cocina. Limón con clavos de olor Otro consejo para eliminar los olores y mantener alejadas a las moscas es usar limón y clavos. Simplemente corte tres limones por la mitad y pinche unos seis clavos en cada una de las mitades del limón. Coloque en un plato grande y déjelo sobre la mesa o encimera de la cocina. Este consejo es aún más recomendable cuando se preparan frituras en general, pescado, carne y pollo. Además de estas recetas caseras, siempre debe dejar esta habitación bien ventilada. Dejar las puertas y ventanas abiertas, así como un ventilador prendido en la cocina mientras se prepara la cocina. Estas son estrategias simples para prevenir olores desagradables y la presencia de moscas. Tomó nota de todos los consejos para tener una cocina siempre olorosa y libre de hedores. Ahora comparte este video en sus redes sociales para que más personas sepan de esta información. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!